Un chico que solo se dedica a jugar en la escuela, una chica que quiere aprender pero se distrae con su compañero y una infinidad de juegos que siempre generan el interés de ella Aquí Don Platino resumiendo, y así más o menos es Tonari no Seiki-kun Rumi Yokoi es una chica aplicada que siempre tiene toda la intención de prestar atención en clase pero el hecho de que se sienta atrás le complejiza esa tarea y aunque sentarse atrás no debería provocarle un problema muy grande para tomar atención el asunto es que siempre se distrae y al final de la clase siempre anota los apuntes muy apurada o la regañan por distraerse El gran culpable de esto es su compañero de al lado quien absolutamente en todas las clases juega distintos juegos para no aburrirse todo para sobrellevar el sufrimiento de estar sentado por horas poniendo atención a lo que no le interesa Yokoi, al ser una chica que respeta mucho el ambiente y la tranquilidad de la sala siempre trata de que Seiki ponga atención a la clase y si no puede trata de ignorar lo que este hace con tal de que ella no se distraiga pero la mayoría de las veces termina poniendo más atención a los juegos de Seiki que a la misma clase lo que por consecuencia la lleva a perderse la explicación del profesor a anotar todo al final o que injustamente la regañen a ella por no prestar atención Por otra parte, Seiki es un chico muy creativo que no soporta el ambiente escolar lo que lo lleva a jugar y a no prestar ni la más mínima atención a la clase a veces juega Shogi y Go, a veces juega con una familia robot donde hace que ellos pongan atención en vez de él y otra vez hizo que unos ositos escalara la espalda de su temible compañero del frente así, así los tiene todo este tipo de cosas hacen volar la imaginación de Yokoi que siempre inventa historias en su mente de cómo se desarrollan los juegos de Seiki donde las traiciones, los amores y las motivaciones de los juguetes de Seiki siempre son inventivas de esta aplicada chica como cuando imaginó la separación de una familia en un juego típico japonés con el que Seiki se divertía o cuando las piezas de Shogi traicionan a su princesa por tener un amor con un peón enemigo gracias a esta imaginación, de repente Yokoi se mete en los juegos de Seiki para que sus juguetes tengan un buen destino como cuando unió a la familia del juego típico japonés cuando rescató al conejo de nieve que Seiki quería hundir en el agua o cuando rescató a la familia robot que Seiki tenía descuidada pero todo a costa de distraerse en clase un día en clases de historia, Seiki comenzó a sacar decenas de borradores de su bolso todo para hacer un elaborado efecto dominó en un momento Yokoi le dijo que parara pues el profesor de historia es aterrador pero Seiki se enojó porque lo estaba desconcentrando después de que el profesor retara a Yokoi por estar distraída por el juego de Seiki este hizo un mini parque en su mesa donde algunos dominos eran transportados por un teleférico que iban a parar un botón que activaba fuegos artificiales cuando Yokoi ve que los fuegos están a punto de estallar se tapa los oídos pensando que haría mucho ruido pero resulta que Seiki solo había dejado para la imaginación los fuegos artificiales al otro día en clases de inglés Seiki juega a Shogi pero de una manera poco convencional pues uno de los generales del rey traicionó al rey y cuando las piezas querían derrocarlo por traición este general les ganó por el miedo que les infundía Yokoi veía esto con impotencia y rabia pues creía que ese nuevo rey impostor no merecía ser rey pero más rabia le dio cuando el rey impostor escapó al verse rodeado por las piezas enemigas aunque Yokoi se alegró cuando el legítimo, traicionado y herido rey llegó a salvar a sus tropas pero al estar tan herido fue atacado por el rey impostor Yokoi no aguantó tanta cobardía así que tomó su borrador, apuntó al rey impostor y de un tiro borró del mapa al usurpador al final Seiki terminó enojado por la intromisión de su compañera pero esa no fue la única vez que jugó Shogi la siguiente vez que jugó Shogi Seiki puso todas las piezas frente a un peón y una princesa pieza que en verdad no existe en el Shogi Yokoi imagina que es el reino entero frente a estos dos puesto que están enamorados y el rey no apoya su relación Yokoi, a pesar de estar en clase prefiere poner atención a la batalla donde el peón está sumamente herido pero en un momento la princesa y el peón se casan y este peón obtiene un power up donde derrota a varios enemigos pero lamentablemente capturan a la princesa entonces capturan al peón y lo torturan pero Yokoi, bajo su asiento encuentra una pieza de un general que al romperse en verdad era la pieza del padre del peón Yokoi quiere llevarlo a la batalla pero Seiki lo impide poniendo un libro aunque en ese momento el profesor obliga a Seiki a leer por lo que debe sacar el libro y ahí Yokoi aprovecha de lanzar al padre y los buenos ganan de modo que triunfa el amor y la última vez que jugó Shogi fue en una clase donde les mostraban un video sobre los efectos nocivos del alcohol en los menores de edad esta vez no ocupó solo las piezas de Shogi sino que puso en el tablero las piezas de Shogi contra las piezas de ajedrez Seiki ocupó las piezas negras y cuando las luces se apagaron al poner la película Seiki apabulló las piezas de Shogi y Yokoi descubrió que fue porque las piezas de Shogi no veían a las de ajedrez ella se enoja pues cree que está haciendo trampa y sin que se diese cuenta comenzó a recoger las piezas de Shogi y a ponerlas en la mesa lo que asustó tanto a Seiki que por primera vez dejó de jugar en clases en otra ocasión jugó un juego llamado Go donde Yokoi fue regañada por el profesor pues Seiki hacía figuras de osos y conejos peleando y Yokoi estaba tan concentrada en la pelea que cuando quiso anotar algo importante para un examen terminó dibujando un oso y un conejo al final el profesor la regaña y esta le muestra el dibujo que hizo como prueba irrefutable de que Seiki es el culpable de su distracción un día en clases de arte Seiki no llevó los materiales y puesto que se cambiaron de sala y como la mesa tenía algunos agujeros comenzó a jugar minigolf Yokoi miraba fijamente como jugaba pues no se creía que de verdad pudiera jugar ahí en un momento sin querer mueve la pelota que justo iba a entrar en un agujero por lo que Seiki se enoja y Yokoi le pide disculpas debido a esto buscaron la pelota pero no la encontraron en medio de esto una chica que quiere ser amiga de Yokoi observaba toda la situación y como vio que Yokoi miraba fijamente a Seiki concluyó que son pareja que viven juntos y que ven películas hasta que el ambiente se vuelve lo suficientemente romántico pero ahí frenó su fantasía en un momento cuando los ve buscar la pelota de golf cree que se están besando y cuando termina la clase habla con Yokoi y le dice que no cree correcto que hagan eso en clase pero Yokoi creía que se refería a jugar en medio de la clase por lo que piensa que esta chica llamada Goto está de su lado y le pide ser amigas y esta chica queda muy feliz por conseguir su objetivo el anillo de la amistad días después esta misma chica observa a Seiki puesto que Yokoi no asistió por enfermedad Goto vio a Seiki jugar con una plataforma de sumo y concluyó que tuvo una pelea con Yokoi y que por eso juega algo tan infantil para llenar su corazón vacío también cree que esa es la razón por la que Yokoi no fue a clases y al ver como Seiki cura y vende al sumo perdedor cree que ese sumo representa su corazón herido y comienza a batalear porque no sabe cómo ayudar en eso golpea una silla que mueve a los sumos y hace perder al que Seiki quería hacer ganar y este, mirando el puesto donde debía estar Yokoi piensa que su espíritu está ahí lo que Goto interpretó como si la extrañara al ver que Seiki guarda el juego esta piensa que recapacitó y llora por lo fuerte que es Seiki al otro día vuelve Yokoi y Goto ve que todo está normal y queda muy contenta porque la relación no se ha terminado al tiempo Yokoi ve que todos sus compañeros están pasando cartas pero cuando ve a Seiki ve que tiene un montón resulta que Seiki fundó una oficina postal donde le entregan las cartas y él las distribuye con el sello correspondiente de su oficina al enterarse de eso Yokoi quiere enviarle una carta a Seiki para que ponga atención en clase y deje de molestarla pero tiene muchos problemas para enviarla pues Seiki pedía un montón de requisitos como doblar la carta de cierta forma rellenar un formulario y hasta un horario de entrega al cual Yokoi no llegó y tuvo que ponerla en el buzón que Seiki instaló donde él sacaría las cartas para entregarlas al final del día se dio cuenta que Seiki no sacó ninguna carta del buzón por lo que le dejó la carta en su casillero pero una compañera la vio e hizo correr el rumor de que Yokoi le dejó una carta en el casillero a Seiki porque estaba enamorada de él ¡Maldición! pasados algunos días la escuela es un simulacro de evacuación para temblores y Yokoi ve que Seiki no se está tomando en serio un asunto pues está jugando con una familia robot donde los pone a hacer cosas de una familia normal en el momento donde deben ponerse bajo las mesas Seiki no lo hace pero la familia robot se pone bajo su propia mesita y Yokoi nota que ellos sí se lo toman en serio no como Seiki y lo mismo nota cuando deben evacuar la sala en el patio Seiki no escucha las indicaciones del director pero la familia robot está muy atenta en un momento Seiki los patea sin querer y cuando este los busca Yokoi se los quita porque no los cuida como debe ser al final Yokoi los trata muy bien y perdiendo mucho tiempo de clase los pone a estudiar Esta no fue la única vez que apareció la familia pues un día acompañaron a los dos a la piscina donde llevaban sus propios bañadores y el niño llevaba su propio flotador y donde al igual que la clase también practicaron los primeros auxilios por si alguien se ahogaba ¡Qué interesante! En un momento un tipo llamado Usawa tira al robot pequeño a la piscina y Yokoi pasa toda la clase buscándolo pero para su suerte Seiki lo encontró e hizo pasar a la familia un rato agradable Pero no todo fueron buenos momentos para la familia robot un día sin aviso hacen una inspección de mochila a los alumnos y Yokoi le dice a Seiki que debe esconder a la familia lo más pronto posible pero este los pone en su mesa para que a ellos les revisen los bolsos Hoy está bien ser menso ¿Pero por qué llegar al abuso? Después de eso esconde todas sus otras cosas menos a la familia debido al tamaño pero el papá robot sacrificándose por su familia deja a mamá robot y a su hijo escondidos en una lonchera para que no los encuentren Ese es un verdadero hombre Al final tampoco lo encuentran porque Seiki lo dejó en el respaldo de su asiento por lo que el profesor no lo regañó pero quien sí regañaron fue Yokoi por tener un CD que una amiga le había prestado pero lo bueno es que la familia robot se salvó ¡Ay gracias a Dios! Antes de continuar si te está gustando el video dale like y te pido que te suscribas ya que así apoyas la existencia del canal y agrandamos de a poquito a esta pequeña comunidad con esto dicho prosigo con el resumen Tiempo después están en clases de matemáticas y Yokoi ve que Seiki lleva un autito de juguete pero que a su vez está estudiando pero no estudiaba la clase sino que estudiaba las reglas del tránsito y al terminar de estudiar construyó un parque vehicular para practicar con su autocontrol remoto Yokoi al ver a Seiki tan serio concentrado y esforzándose tanto por conducir bien pensó que no era nada divertido en un momento el auto cayó por una subida y Seiki quedó tan frustrado que guardó el juego al otro día con los dedos magullados por tanto practicar Seiki logró completar el circuito y muy contento obtiene su licencia de conducir al levantar los brazos el profesor pensó que Seiki quería salir a la pizarra y este le pide a Yokoi que le diga cómo resolver el problema para no quedar en ridículo pero esta para vengarse por siempre distraerla le dice que no hubo otro día en que Yokoi como cuando Seiki estudiaba las reglas del tránsito también pensó que estaba tomando apuntes pero obviamente no lo estaba haciendo resulta que a pesar de solo divertirse a Seiki también le gusta la limpieza y justo ese día estaba limpiando su mesa y arreglando los agujeros que tenía los rellenó con pasta y después los pulió y al terminar lustró tanto la mesa que parecía un verdadero espejo cuando pulía la mesa Yokoi se asustó porque la basura caía en Maeda un chico temible que más adelante Seiki molestaría sin que este se diera cuenta al rato de limpiar su mesa Seiki le ofrece a Yokoi limpiar la suya pero esta se niega al verlo tan deprimido por no poder lustrar nada más le pasa una de sus carpetas y la lustró tanto que también parecía un espejo pero cuando se la devolvió a Yokoi pasó lo siguiente días más tarde Yokoi nota que el profesor está explicando algo que ella ya sabe y al ver que Seiki saca un osito junto a una carpa de acampada emocionada decide ver qué es lo que Seiki hará a continuación piensa que de forma más seguida debería jugar con cosas tiernas pero se da cuenta que Seiki colgó un oso con un hilo a la espalda de Maeda simulando una escalada y Yokoi se preocupa mucho porque Maeda es un chico aterrador pero a la vez se emociona cuando el oso logra escalar un poco más en un momento Maeda se rasca el cuello y parece que el osito va a caer pero resulta que solo lo impulsó a subir hasta el cuello de la camisa y en ese momento desde la pequeña mochila el osito ondea una bandera de Japón lo logró ese loco hijo del demonio lo logró pero en eso Maeda trona su cuello y el osito cabe por la ventana para el alivio de Yokoi y de Seiki el osito no cayó por el hilo amarrado y después de eso Seiki quiere volver a colgarlo en la espalda de Maeda pero este se da cuenta que Seiki trama algo a pesar de que Yokoi le decía que no lo hiciera pasados algunos días Yokoi y Seiki tuvieron que juntar sus mesas pues las guías que entregó el profesor no alcanzaban para todos Seiki estaba enojado porque ya no podía sacar cosas de su bolso así que Yokoi pensó que este no la distraería con nada inocente palomita ese día Seiki se puso a hacer trucos de magia y a pesar de que Yokoi trataba de ignorarlo no pudo evitar impresionarse con cada cosa que hacía pues cambiaba cartas ante sus ojos ponía cartas debajo de su cuaderno y en un momento le puso una en el trasero a Maeda efectivamente se mamó a Yokoi le asustó la cara que ponía Seiki pues al terminar cada truco sonreía como nunca lo había hecho en un momento Yokoi se enojó tanto que le arrugó las de diamante a Seiki pero segundos después Seiki sacó las de diamante por su boca al final el mayor truco de Seiki fue hacer que Yokoi lo pasara tan bien que no se dio cuenta cuando la clase terminó en otra clase Seiki se pone a tejer y como Yokoi es una tejedora certificada juzga cada movimiento que hace Seiki cada puntada y hasta la aguja que usa y se da cuenta que es una aguja especial que no todo tejedor común maneja al principio creía que la usaba solo por estar de moda pero se percata de que este es muy hábil tejiendo al darse cuenta de lo que hizo se arrepintió de haberlo llamado un principiante pues el peluche de cactus que hizo se veía muy suave y emocionada quiso tomarlo para acariciarlo pero al ver que Yokoi quería tomarlo Seiki toma la aguja y comienza a destejer el peluche oh despreciable monstruo de egoísmo días después Seiki está dibujando un folioscopio que es hacer múltiples dibujos en varias páginas para que cuando se ojee se vea como si los dibujos se moviesen Yokoi lo observaba atentamente pero decide dejar de mirar y poner atención a la clase de todas formas igual se distrajo pues Seiki comenzó a grabar mientras pasaba las páginas de forma que el movimiento de los dibujos se sincronizara con lo que grababa ese miserable es un genio a Yokoi le dio tanta curiosidad el resultado de eso que en el recreo fue a ver y escuchar lo que Seiki grabó resulta que solo eran sonidos de pasos, de pájaros y de aviones pero lo que más la sorprendió fue el final pues la voz no era de Seiki sino de un señor que promocionaba su tienda de pasatiempos tienda que por cierto era la que Seiki frecuentaba para conseguir todos sus materiales de juego pasado un tiempo el curso va de excursión y Yokoi está maravillada por la naturaleza pero nota que Seiki está algo sombrío resulta que junto a su grupo en el que obviamente estaba Seiki encontraron un letrero que decía cuidado con el castillo del rey demonio todos sus compañeros se rieron a carcajadas excepto Seiki, que fue el quien cuando era pequeño escribió eso y la delegación que cuida del lugar nunca lo ha querido sacar Yokoi se enteró de eso porque escuchó a Seiki hablando con un guardia y durante todo el camino se encontraron con ese tipo de mensajes como que el agua de un estanque estaba envenenada que en un montón de tierra descansaban los restos de un dragón o que cierto bosque era muy peligroso todos se rían a carcajadas con los mensajes excepto Seiki, que no soportaba la vergüenza al punto de llevarse los carteles que encontraba y que él mismo escribió en un momento, el grupo se reía tanto que Yokoi sintió lástima por Seiki así que trató de defender un poco al autor de los carteles lo que dejó totalmente asombrado y agradecido a Seiki después Yokoi descubrió un dibujo donde salía la firma de Seiki y que si alguien lo encontraba sería el fin para este Yokoi lo escondió a cuanto pudo hasta lo tiró a un río para deshacerse de él pero cuando la excursión terminó, se lo encontró en el supuesto estanque envenenado que todos podían ver y lo sacó de ahí Usawa la molestó diciéndole que no se envenenara y como Seiki también se reía Yokoi le regaló una mirada infernal y Seiki entendió que ella sabía su secreto y que tenía el poder de destruirlo si quería por lo que básicamente su destino al igual que cuando pequeño y representado por Yokoi estaba en manos del rey demonio Pasado un tiempo cae una abundante nevada y cuando Yokoi llegó a la escuela vio a Seiki que hizo un conejo de nieve muy tierno Yokoi quiere verlo de cerca pero de un momento a otro Seiki comienza a golpear el hielo donde lo puso y este comenzó a quebrarse de a poco Yokoi quiere impedirlo y aunque en un momento pensó en dialogar con él al verlo tan empecinado por hundir al conejo decidió lanzarle una bola de nieve para distraerlo este se fue para comprobar quién había sido y Yokoi aprovechó el momento para sacar al conejo y llevarlo a un lugar seguro cuando Seiki vuelve nota que alguien se roba al conejo y sigue las pisadas que lo llevaron a una caseta donde Yokoi cuidaba del conejo Seiki comenzó a lanzar múltiples bolas de nieve y Yokoi, que en un momento trató de luchar con él envolviéndose la bufanda en la cara para que no se diera cuenta que era ella no pudo contra él y tuvo que escapar con el conejo en brazos su escabullida resultó todo un éxito y cuando se encontró con una amiga le pidió que lanzara el derretido conejo que tenía entre las manos y que le prestara una bufanda Seiki tuvo serias sospechas de que Yokoi boicoteó su diversión pero al verla con una bufanda de otro color desistió de la idea Al final, resulta que cuando Yokoi escapó de Seiki no llevaba al conejo sino que solo un montón de nieve para distraerlo y fue eso lo que su amiga tiró por la ventana por lo tanto, Yokoi engañó a Seiki y logró salvar al conejo Después de eso Seiki hace unos pingüinos de nieve tan solo para sacar unos de nieve para que los cazara y así Yokoi entiende que pasarán muchos días más de las locuras de Seiki en cada clase y todos los días mientras se sienten juntos y quien sabe si algún día entre ellos surge el amor Ojalá, ojalá, ojalá Y así es como termina la primera temporada de Tonari no Seiki-kun Hoy lo hemos pasado excelente Ha pasado mucho tiempo desde esta temporada y no han habido avisos de una segunda entrega El manga en todo caso está finalizado y el anime quedó un poco más adelante del capítulo 40 del manga También quiero aprovechar de agradecer a todos los que han seguido este canal pues debido a su apoyo llegamos hace poco a los 100.000 Pero esto aún no es el fin pues todavía quedan muchas historias por resumir y también mucho tiempo para crecer Y si eres nuevo y te gustó mi contenido puedes darme un dedito arriba, suscribirte y activar la campanita así YouTube piensa que te importa un poco Espero les haya gustado el resumen Nos vemos y que tengan una buena semana Adiós, superútanos Los quiero muchísimo